Vicepresidenta del Gobierno, muy buenos días. Buenos días. Hace un mes el secretario de Organización de Ciudadanos, Fran Nervías, dijo en una entrevista en el periódico de Cataluña que no se puede descartar que a nivel nacional suceda como en La Rioja, que Ciudadanos acceda a pactar con el PP, pero a condición de apartar a la hasta entonces presidenta Pedro Sanz. Y que harían lo mismo, la misma propuesta con Rajoy, en un hipotético gobierno de coalición a nivel nacional. Yo creo que es adelantarse muchísimo a los acontecimientos por parte de Ciudadanos. Yo creo que hay que estar mucho más a las políticas que a todas esas politiquerías. ¿Lo descarta totalmente? Yo desde luego no me lo voy a plantear. Estos ciudadanos que como los españoles en el 39 salían de una guerra, salen de una guerra buscando un país donde, además, los tratados internacionales reconocen su derecho a ser acogidos. El Ministerio de Trabajo y el Ministerio del Interior están detectando un crecimiento exponencial del número de solicitantes de asilo en España. Es decir, ya no estamos en las cotas que teníamos en otro momento, sino que puedo decir que se pueden duplicar o hasta triplicar los peticionarios de asilo. Y tenemos que ser conscientes que, además, nosotros tenemos unas agencias, que es bueno que sea así, de un estatus muy amplio, esas personas que tenemos que ser capaces de recibir. Vamos a hacer un esfuerzo similar al de Polonia, un poquito más que Polonia. ¿Cuánto es eso? Pues entre reubicados y reasentados, es decir, entre los que están en estado, ya en condición de asilados, en otros estados que vienen a la Unión Europea y los que llegan a la Unión Europea, yo creo que son en torno a más de 2.000 y algo. 1.300 es una de las cifras de uno de los dos bloques. Dígame qué objetivo tiene dejar los presupuestos del año que viene aprobados sin saber si van a gobernar solos o en compañía de otros. Pues mire, que en este país, el día 1 de enero de 2016, haya unos presupuestos que permita. Y si se prorrogan los de este año, vicepresidenta. Pues les voy a decir lo que pasa si se prorrogan los de este año. Los funcionarios no se les puede aplicar la subida salarial del 1%. Esa es una de las primeras consecuencias. Si no se aprueban unos nuevos presupuestos, los funcionarios siguen congelados. Y ahora hay capacidad para aplicar una subida del 1%. ¿Quieren que no le apliquemos la subida del 1%? De verdad que esa... O nos están diciendo... De verdad que esa subida... No, no, yo pongo un ejemplo... Yo pongo un ejemplo de lo que pasaría con la prórroga. Por ejemplo, obras que son importantes en materia de agua, en materia de infraestructuras. Si nosotros no aprobamos unos nuevos presupuestos, el 1 de enero, no se pueden trabajar. De media un contrato dura 54 días, según datos del Servicio Público de Empleo. Se hacen más contratos. Esta es una realidad que no podemos negar. Se hacen más contratos. Pero, ¿quién hace planes de futuro con un contrato de una semana, vicepresidenta? ¿Por qué el PP no habla de desigualdad? Sí, hablamos de desigualdad. Mire, nuestro primer objetivo ha sido el primero fue invertir de destrucción de empleo a creación de empleo. Yo creo que eso, después de que ya estemos dando cifras de medio millón de personas que han encontrado un empleo el último año... ¿Usted le llama un empleo a este contrato de una semana? Que sigo, que sigo. ¿Le llama contrato por aclarar? Que sigo, que sigo. Que sigo. ¿Le llama empleo a eso? ¿Al contrato de una semana? Hay que ver cómo son esos contratos de una semana. Pero, permítame que siga. No, si yo le digo... Es por aclarar, ¿eh? Porque si no volvemos a lo mismo... En las cifras, en los porcentajes de contratos indefinidos, pues, probablemente, eso no lo llame usted contrato ni ahora ni antes. Pero le digo, los contratos indefinidos se han incrementado y la tasa de personas con un contrato indefinido ha crecido desde... No lo estoy diciendo desde los últimos años de la crisis. Estoy diciendo desde tiempos precrisis. Es decir, ahora hay más personas en ese porcentaje de trabajadores con un contrato indefinido. Estas son cifras objetivas. ¿Un gobierno del PP tendría una estrategia política para esos catalanes que se quieren ir? Nosotros tenemos estrategia política para los catalanes en su conjunto. Para los independentistas, no. Porque mi experiencia de estos años en política es que los independentistas, cada concesión que logran es siempre una meta volante. ¿Se refiere a los políticos o a los ciudadanos? Me refiero a los políticos independentistas que muchas veces lo que hacen es arrimar en las cosas su sardina. Mire, los políticos independentistas, cada concesión que obtienen, cada ventaja que obtienen es siempre una meta volante. Nunca es la meta definitiva. Cada cosa que obtienen muchas veces porque hay que atender a sus ciudadanos, porque tienen los mismos derechos y hay que reconocérselos, la utilizan en ese beneficio. En ese ya he logrado un paso más. Nosotros haremos lo que tengamos que hacer en beneficio ¿Incluido el 155, vicepresidenta, la suspensión de la autonomía si hay una proclamación unilateral de independencia? Yo, primero, me pasa como Felipe González. Yo llamo a la responsabilidad. Antes de hablar, yo llamo a la responsabilidad. Ahora toca revisar la financiación autonómica y lo haremos no por contentar a los independentistas que ya digo que no se van a contentar, estos son los de la meta volante, sino porque tenemos que trabajar en un sistema que garantice el estado de bienestar, que haga un sistema de bienestar justo, equitativo, en que los ciudadanos puedan tener cada vez más los mejores servicios públicos. Por cierto, dice Chimo Puig que en ese sistema de financiación se incluya a Euskadi y a Navarra que tienen un régimen fiscal propio. ¿Compartiría meter a todo el mundo en ese saco? No sé si se lo ha explicado a Pachi López. Primero se lo explique Chimo Puig a Pachi López y luego me lo explica a mí. ¿Pero cuál es su opinión? Pues mi opinión es que en España pactamos una constitución que tiene una disposición adicional primera donde eso se prevé. Entonces yo creo que me parece un poco incoherente por parte de algunos socialistas hablar de que hay que reconocer más hechos diferenciales y Chimo Puig hable de eliminar los hechos diferenciales que ya están reconocidos. O sea que usted no tocaría el concierto vasco. Creo que ayer no se leyó Chimo Puig al señor González. Yo le pregunto a usted. ¿Usted no tocaría el concierto vasco? Soraya Sá de Santa María gracias por inaugurar el curso en la SER. Mucha suerte en la tarea. Buenos días, gracias.